Intentando tutar eso de me etiquetan Voy poco a poco, si voy a hacer todos O eso espero Como hacer un rostro de chica a mi estilo ¿A su madre y esa voz? Primero hacemos círculos a lo baboso Eso si me sale Después una cruz para dividir los ojos A ver, espérame, ¿una línea aquí? Ya que lo tengan Y otra línea más arriba Hacemos como un techito Ah, pero otra línea Cada parte de la cruz ¿Un techito? Ahí están los techitos Hacemos como una cuna abajo del techo ¿Una cuna abajo del techo? Ah, son los ojos Hacemos un círculo para que tenga forma el ojo todo chueco Ojos chuecos si se hacer Hacemos otro más chiquito para figurar el iris ¿Dónde está el iris? Agregarle las pestañas Ah, ok, primero pestañas Ya que se me complica dibujar chicos por estupidad Oiga, no se diga así Aparte los chicos también pueden tener pestañotas, no se preocupe Ah, ya le hizo las pupilas Iris, lo que sea ¿Por qué el mío se ve así de tétrico? Le hacemos lo de arriba No sé que sea, pero se lo hago Le hacemos una nariz con unas simples líneas Esas narices son simples líneas Me lo hubiera dicho antes Le hacemos la ceja de gusano quemador ¿Gusano quemador? ¿Gusano azotador? ¿Gusano quemador? Sabemos de qué gusano hablamos Y luego la boca toda chueca como la creadora No se preocupe, yo también tengo la boca chueca Yo le agrego ojeras Espérame, primero le copio la boca y luego las ojeras Híjole, creo que no se las debí poner Hacemos la cara Del círculo le saco la forma de la cara Le hacemos las orejas No sé hacer orejas Ni lo hubiera dejado sin orejas Y le agregamos detalles Sus detalles yo vi que fueron rellenar el ojo El cabello lo dibujamos y mola No, la quiero dejar calva, ¿se puede? Bueno, está bien, le hago pelo Le voy a copiar Quedo el tuto jaja, chao Mac Chao, muchas gracias por el tuto No se vuelva a insultar, por favor Dibuja usted muy bonito Definitivamente no se parecen Pero ahí está el intento No se vuelva a insultar, tint, tint Gracias por ver el video.